Hola, soy Carlos Rodríguez Casado, ilustrador y un dibujante incansable. La acuarela se ha convertido en el sello de mi trabajo. Con esta técnica he ilustrado reportajes y portadas de medios como El Mundo en España, Milk X en Hong Kong o MTV en Estados Unidos. La acuarela es una técnica exigente, pero repleta de posibilidades. Gracias al control del agua, la luz o el color, la ilustración en acuarela adquiere un nivel de expresión y detalles sorprendentes. Tan importante es elegir una buena paleta de color como saber moverse entre sus posibilidades y sus limitaciones. La intensidad con la que el agua y el pigmento actúan sobre el papel permite jugar con la profundidad de los elementos y centrar la atención, como si de una cámara fotográfica se tratase, añadiendo un valor dramático. Así, la ilustración adquiere un toque más dinámico y contextualizamos al personaje en su entorno para que las imágenes cobren vida. En este curso de Domestika, te enseñaré técnicas de ilustración avanzadas para dominar la acuarela. Para ello, valoraremos el contexto del personaje y cómo la elección del color y el agua juegan un papel fundamental a la hora de componer escenas con varios elementos. Como proyecto final, realizarás una ilustración de la escena en una película con planos muy diferenciados. Empezaremos hablando del control del agua, de la importancia del color y de cómo crear una paleta de colores reducida. Después, haremos nuestro boceto, un análisis de luz y empezaremos a pintar la figura y el fondo sobre húmedo. Luego, trabajaremos sobre seco para lograr dirigir al ojo hacia las zonas de la ilustración donde queremos atraer la atención. Por último, haremos unas veladuras finales para terminar de ligar todos los colores. Al finalizar este curso, serás capaz de recrear cualquiera de tus escenas favoritas logrando efectos fotográficos para centrar la atención hacia los lugares que quieres destacar. Para este curso, dibujaremos sobre papel de acuarela con regla para realizar el encaje, lápiz y goma, cinta de pintor, pinceles de cuatro tamaños, acuarelas de tubo, paleta, papel de cocina, una escena de referencia y agua, por supuesto. Este curso va dirigido a todos los amantes de la acuarela que quieran sacarle el máximo partido y a aquellos que hayan disfrutado con mis cursos anteriores. Sumérgete en la acuarela y recrea tus escenas más icónicas. ¡Suscríbete al canal!